Amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Me quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Me lleno de besos Y caricias lucidas Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierta Tú no estás conmigo Y solo está mi almohada A veces te miro Te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera Quisiera Te lleno de besos Te lleno de besos Y caricias lucidas Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos